¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde lo hiciste? ¿Dónde estás? Sí, 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 sí. Figuras como Martin Adam nos demuestran que el exceso de grasa en tu cuerpo no es un impedimento para disputar en la competición más exigente de este planeta después de un mundial, sí, la Eurocopa. Este robusto barbón así como lo ven tiene la prueba de aptitud física aprobada por la UEFA para competirle frente a frente a los más esbeltos y atléticos futbolistas del hoy. Va rumbo a sus 30 años y pesa casi 90 kilos. A pesar de esto miren los lunáticos goles que nos está dejando. Siempre suelen preguntarle por su peso, pero no se deja intimidar por nadie. Sin titubeos responden, así, así, es mi cuerpo, es mi forma, nada me va a impedir jugar. Y ahí lo tienen. Mientras Alan no pudo llevar a Noruega a la Eurocopa, hoy este gordito dice presente con su nación dispuesto a enfrentarse a quien sea. A continuación la breve pero interesante historia de Martin Adam, el delantero hambriento que representa a Hungría en esta presente Eurocopa. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahavaki y sin más preámbulo, empecemos. Pero antes de iniciar el video hermanos, quiero hablarles de SofaScore. Ya la Copa América y la Eurocopa están aquí y no hay mejor aplicación que esta para seguir los partidos y los resultados en directos. Una app repleta de estadísticas al detalle. También puedes leer todo sobre el mercado de fichajes, además de seguir todo lo que acontece sobre tu club, selección o jugador favorito. Incluso hasta te permite personalizar las notificaciones. Puedes descargarla a través del enlace acá debajo en la descripción o en el comentario fijado de este video. Sin duda alguna la mejor aplicación para el fútbol de hoy, SofaScore. Me das dos hamburguesas más una cerveza. Necesito comer rápido porque esta noche debuto en la Eurocopa representando a mi país. Por más que suene loco lo que les digo es real. Esta es la vida de Martin Adam. Nacido en Budapest, Hungría un 6 de noviembre del año 1994. Tuvo una infancia bastante común para cualquier adolescente húngaro. Por su genética siempre era considerado como el chico obeso o robusto de su salón. Pero a pesar de su sobrepeso nunca se negaba en entrar a los equipos interescolares. Y no solo de fútbol, también practicó el críquet, el baloncesto y hasta un poco de boxeo. Pero Martin siempre fue fiel seguidor del fútbol. Miraba hacia atrás en la historia y le gustaba remontarse a los tiempos de cuando Hungría era notoriamente fuerte en los mundiales de los 50 y 60. Martin Adam soñaba mucho y claro que quiso ser futbolista. Pero su apego a la comida lo frenaba un montón. Además de que cuando se proponía le costaba mucho bajar de peso. Su genética era así. Aún así empezó a jugar por simple hobby. A sus 15 años no podían creer que aquel gordito del salón tenía un olfato de gol voraz. A lo mejor su físico no era el mejor. Pero tenía un talento innato para meter la pelota a la red. Sus propios compañeros dejaron de hacerle burlas y lo incentivaron a que tomase al fútbol como profesión. Y así fue. A sus 17 años tocó las puertas del club húngaros Basas de Budapet. Y escuchen. Al llegar a las pruebas ni siquiera querían abrirle las puertas. Por su peso no querían tomarlo en serio. Pero su padrino acompañado de un par de amigos de la escuela. Le dirían al entrenador que le diesen una oportunidad. Ya que ese gordito se convertía en un rayo con tan solo ver la pelota. Y así sería. Tras las pruebas demostraría que era un jugador atípico. Y por ello lo dejarían en la que se convertiría a su casa durante 8 años. Y en aquel club de Basas Hungría Adam pasaría casi toda su carrera. Él mismo sabía que si intentaba salirse a otro equipo no lo iban a tomar en serio. En ese club contribuyó con 84 goles a pesar de que siempre entraba como suplente en los últimos minutos de juego. Él era como esa especie de arma secreta que el equipo sacaba para remontar los partidos. Una gigante astucia de gol más la fuerza de su robusto físico ayudaba a salvar los partidos agónicos al último minuto. Prácticamente esa fue su vida como futbolista. Otro de sus sueños era el de vestir la camiseta de Hungría en una Eurocopa. Pero por más que tocaba las puertas de su selección no lo tomaban en serio. Él mismo cuenta que aún no sabe cómo es que ha llegado hoy aquí. Revela que hace 3 años estaba viendo a su país en aquella batalla campal frente a la Portugal de Cristiano en la Euro del 2016. Recuerda aquel épico encuentro donde empatarían 3 a 3. Sobre todo ese doblete de Cristiano mientras él se encontraba sentado en un sofá bebiendo un jarrón de cerveza. Hoy 3 años después en pleno ocaso de su carrera, dice presente para esta Euro del 2024. Con casi 30 años de dati con el sobrepeso que lo caracteriza, está dispuesto a enfrentarse al mismo Cristiano. Además de a la Alemania de Toni Kroos con la que le tocará enfrentarse en esta fase de grupos. Sabemos que Hungría está lejos pero lejísimos de ser una sorpresa en esta Eurocopa. Pero aún así la historia de Martin Adam no deja de ser sorprendente. En frente a la prensa le preguntaron sobre sus memes, él respondió lo siguiente. Un poco cansado deja saber que así es su físico. Y de cierta forma nos deja entrever que no es la primera vez que tiene que lidiar con este tipo de comentarios. Por más que a alguno les duela este robusto jugador, tiene la talla para jugar una Eurocopa. Aunque muchos quieran negarlo, hoy es un claro referente del fútbol húngaro. Y es que de esto se trata la vida hermanos. De seguir por tus sueños sin importar los obstáculos que tengas en contra. Para algunos atletas el obstáculo es la edad, para otros la estatura. Y para Martin era su peso y su descontrol con la comida y la bebida. Pero aún así el talento y la voluntad se impuso. Actualmente Martin Adam juega en la Liga de Corea del Sur. Tras 9 años con el basal de Hungría, los coreanos se dieron cuenta de aquel gordito que mete goles. Y le ofrecieron un contrato. Miren ahí, hoy ya lleva 11 golazos en lo que va de temporada. Ahora en su debut en esta Eurocopa lo vimos ingresar al minuto 79 en el partido contra Suiza. Parecía un mismo vikingo jugando al fútbol. Capturó la atención mundial en su debut. Su desempeño en el campo y su historia personal lo convierten en un personaje digno de ver. Tanto por su olfato de gol como por su capacidad para enfrentar la adversidad. A medida que avanzan los días y continúan los partidos de esta Euro, debemos estar atentos a la evolución de Adam. Esperemos y aunque sea, marque un golazo para que así pueda decirle a sus hijos que su padre metió un gol en una Eurocopa para su país. Esta ha sido la historia que aún se escribe del gran Martin Adam. Y bien antes de despedirme, quiero hacer un llamado de solidaridad para un canal colega o casi hermano en este tipo de contenido. Sí, Memorias del Fútbol. Canal de José Manuel Martín, quien hoy atraviesa un duro momento. Su canal podría ser cancelado por motivos de copyright. Actualmente se creó un segundo canal y encarecidamente les pido a que vayan a suscribirse por si algo les sucede a su canal principal. En estos momentos como comunidad debemos estar unidos. Fútbol con Memorias es su nueva cuenta. No duden en brindarle apoyo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Les ha hablado su humilde servidor en Mahabu, que no será más que hasta la próxima. Bye.